Con amor para ti No te preocupes mi cielo, si tú no tienes nada Si otros lo tienen todo, tú no vayas a llorar Las riquezas siempre, nunca dueño tendrán Si cuando la gente muera, nada se va a llevar Si los pobres y los ricos, del mismo árbol comemos siempre No te preocupes mi cielo, vive la vida con lo que tengas Si los pobres y los ricos, a donde vamos somos iguales No te preocupes mi cielo, que la esperanza nunca se pierde Con cariño Para Ecuador y Perú ¡Báilenos! Música No te preocupes mi cielo, si tú no tienes nada Si otros lo tienen todo, tú no vayas a llorar Las riquezas siempre, nunca dueño tendrán Si cuando la gente muera, nada se va a llevar Música Si los pobres y los ricos, a donde vamos somos iguales No te preocupes mi cielo, que la esperanza nunca se pierde Música Música